¡Suscríbete al canal! ¿Y tú crees que hay alguien en la tierra que me ama y quiera vivir conmigo a pesar de lo que soy? Sí, mi amor, claro, yo te adoro. Vientos. Entonces sí me voy a levantar este día. Dios lo bendiga, más que saludarlos en este lunes 12 de octubre. Soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México, DF. Me da mucho gusto estar con ustedes. Iniciamos una semana y iniciamos también una nueva serie de devocionales, una miniserie de devocionales, porque ahora estamos en el capítulo 29. Ya murió el rey Acaz y ahora lo sucede en el trono su hijo, un buen rey. Desde un principio se nos dice que es un buen rey. Y se toma más de un capítulo el escritor, el cronista, en hablarnos de su vida y de los logros y las cosas que hizo. No solamente de las cosas buenas, incluso de algunos errores que tuvo. Y lo estaremos leyendo durante algún tiempo, pero es un hecho que se trata de un buen rey que tuvo que, digámoslo así, restaurar la visión y el propósito del pueblo. Por eso habremos de llamar a esta miniserie de devocionales dentro de la serie global, habremos de llamarla Restaurando la visión y el propósito. Y me refiero a la visión y el propósito, pues de un liderazgo, de un grupo, de una escuela, de una empresa, de un equipo, de una familia, de lo que sea. En ocasiones hay momentos en los que necesitamos restaurar la visión y el propósito. Es momentos en los que necesitamos decirle a todo el grupo, a nosotros mismos como líderes y a todo el grupo que forma parte de la tarea, que de esto se trata, que hacia allá vamos. Y entonces la visión y el propósito deben restaurarse, ¿de acuerdo? Muy bien, y hoy leeremos solamente los versículos 1 y 2 de 2 de Crónicas 29. Se los leo, dice así, 2 de Crónicas 29. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Este es el texto. Y si se trata de restaurar la visión y el propósito, esta primera enseñanza, esta primera verdad, este primer principio, si ustedes quieren, le llamamos así, es este. Dice, tengamos un modelo digno, tengamos un modelo digno. Miren, como dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. David no era su padre directo, en el sentido de su papá, sino su padre, es decir, su antepasado. Hay muchos personajes, muchas generaciones entre David y este rey, llamado Ezequías, pero es por supuesto el rey que es el parámetro de que los demás reyes, si iban a portarse bien, iban a seguir. Ahora, ¿David fue perfecto? No, eso es lo interesante, David no fue perfecto. Sabemos de él, de su asesinato, de Uriaceteo y de su adulterio, justamente, que causó el asesinato. Y sabemos también que Dios no le permitió edificar el templo porque había derramado demasiada sangre. En algún tiempo tuvo una época oscura en la que anduvo con los filisteos, incluso llegó a combatir contra los hebreos. Bueno, cosas oscuras en su vida. Sin embargo, su fidelidad a Dios, su amor a Dios, ese sí es un asunto que podía ser un ejemplo para todos los demás. Y por eso creo que se menciona aquí su nombre. De cualquier manera, tres enseñanzas con respecto a esto de tengamos un modelo digno. Primera cosa, liderazgo es tener un sueño, un sueño común, por supuesto, y motivar y organizar a otros para lograrlo. Liderazgo es tener un sueño, tener algo que queremos lograr. Y entonces, si soy el líder, si soy uno de los líderes o el líder principal, mi trabajo es motivar y organizar a todos los demás del grupo para que logremos eso que soñamos, ese sueño que tenemos. Así que liderazgo es tener un sueño común y motivar y organizarnos, organizar a otros para lograrlo. Me parece que eso es lo que está haciendo aquí Ezequías para restaurar la visión y el propósito del pueblo. Leeremos más adelante, y usted y yo tendremos más claridad de esta enseñanza, porque leeremos más adelante las cosas que hizo el tipo. La verdad es que inicia con el pie derecho, como dirían en los diálogos comunes de todos nosotros. Comienza con el pie derecho haciendo cosas buenas, pero liderazgo, no perdamos de vista esto. Es tener un sueño común y motivar y organizar a otros para lograrlo. En segundo lugar, líder es uno que tiene un ideal de vida que desea seguir. Líder es uno que tiene un ideal de vida que desea seguir. Me gusta mucho, cuando estudio el asunto de la pedagogía, la siguiente idea. Hace algunos años, cuando la pedagogía no había evolucionado tanto, en una escuela, en una universidad, cualquiera, se preguntaba, ¿qué debe saber este individuo para ser, yo que sea, ingeniero, doctor, lo que sea? ¿Qué debe saber? Esto debe saber, pues esto hay que darle. Y le daban información, información, información. Después evolucionó la pedagogía y dijeron los expertos, no hay que preguntarnos qué debe saber, eso solamente se aplica en asuntos de conocimiento, memorización. Hay que preguntarnos qué debe hacer esa persona, qué debe hacer. Y entonces nos preguntamos qué debe hacer un doctor, qué debe hacer un ingeniero. Entonces no solamente le damos conocimientos y le damos competencias. Surge la educación por competencias. Vamos a enseñarle a hacer esto, enseñarle a operar, enseñarle a tratar a los alumnos, enseñarle a tratar los metales, enseñarle, yo que sé, en cualquier área de la educación. Ya no solo se preguntaban qué debe saber para llenarlo de información, sino ahora se preguntaban qué debe hacer para darle capacidades o habilidades, competencias. Pero en el discipulado del Señor Jesucristo, que es el más alto proyecto de educación, siempre ha existido este principio, que ahora algunos eruditos en pedagogía lo manejan. No debemos preguntarnos qué debe saber para llenarlo de información, ni solamente debemos preguntarnos qué debe hacer para darle habilidades. Debemos preguntarnos quién debe ser, quién debe ser esta persona. Cuando Jesús discipuló a sus discípulos, no apeló solamente al conocimiento dándoles información, aunque sí les dio información. No apeló solamente a las habilidades dándoles habilidades, aunque sí les dio habilidades y los puso a trabajar, sino que apeló a su personalidad, a su identidad, a su carácter y decidió convertirlos en personas determinadas. Yo digo que el discipulado cristiano no es hacer que una persona sepa algo que no sabía, es hacer que una persona se convierta en alguien que no existía. Y quiero decirles que liderazgo tiene que ver con esto que acabo de explicar, porque líder es uno que tiene un ideal de vida que desea seguir. Líder tiene una visión en aquello que se quiere convertir. Tiene un modelo a seguir, algo que quiere llegar a ser. Y en tercer lugar, necesitamos un modelo eterno, Dios, y un modelo cercano o terreno, nuestro mentor, nuestro ejemplo en la historia, nuestro líder, etcétera, etcétera. Y para restaurar la visión y el propósito de un grupo determinado, debemos tener un modelo digno. Y Ezequiel lo tenía. Entendió lo que era liderazgo. Y entonces él se estableció un modelo. Sé que esta frase se menciona en muchos otros de los reyes. De hecho, David viene a ser un parámetro para decir si anduvo en los caminos de Dios, no en los de David, o si anduvo en los caminos de Dios, como David. Sin embargo, hoy adquiere el significado para nosotros por lo que va a ser Ezequiel, una transformación, un regreso al propósito e ideal del pueblo. Pero, mire, como dice, comenzó a reinar Ezequiel siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y luego nos aclara cuál es el parámetro para saber que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Jehová es su ideal final, pero tiene un ideal cercano, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Por supuesto, quería honrar a Dios, un ideal absoluto, eterno, extraordinario, celestial. Pero lo hizo pretendiendo o buscando ser como David, un humano, un humano con pecados, con errores, pero quiso imitarlo en las cosas buenas que tenía. Hace falta eso para restaurar la visión y el propósito de un grupo determinado. Hace falta eso para ser un buen líder, tener un ideal glorioso, grandioso. Usted y yo, cristianos, está facilísimo encontrarlo. Jesús, usted y yo debemos aspirar a ser como Jesús. Pero de repente nos sentimos, pero él era Dios, él era todopoderoso. Bueno, entonces decimos, quiero ser como Jesús. Y parecido a Pablo, o parecido a Tinuteo, o parecido a David, o parecido a Salomón, o parecido a Juan Jus, o parecido a Martín Lutero, o parecido a, qué sé yo, a su papá, tal vez que fue una gran persona, o a su, o a una persona, incluso a una persona que sigue con vida ahora. Y usted puede tenerle como mentor, como líder, como ideal a seguir. Esta es la enseñanza de hoy para nosotros, hermanos. En este asunto de la restauración de la visión y el propósito en un grupo al que pertenecemos, tengamos un modelo bíblico, porque liderazgo es tener un sueño común y motivar y organizar a otros a lograrlo. Líder es uno que tiene un ideal de vida, que desea seguir, y necesitamos un modelo eterno, Dios y uno cercano, nuestro mentor, nuestro ejemplo, nuestro líder. Dios le bendiga, espero que esta sea útil para usted. Nos vemos mañana. Señor bendice a mis hermanos. Amén.